Gonzalo Rojas, perdí mi juventud en los burdeles Perdí mi juventud en los burdeles, pero no te he perdido, ni un instante, mi bestia Máquina de placer, mi pobre novia, reventada en el baile Me acostaba contigo, mordía tus pezones furibundo Me ahogaba en tu perfume cada noche y al alba te miraba dormida en la marea de la alcoba Dura como una roca en la tormenta Pasábamos por ti como las olas, todos los que te amábamos dormíamos con tu cuerpo sagrado Salíamos de ti partidos nuevamente por el placer El mundo, perdí mi juventud en los burdeles Pero daría mi alma por besarte a la luz de los espejos De aquel salón sepulcro de la carne, el cigarro y el vino Allí, bella, entre todas, reinabas para mí Sobre las nubes de la miseria A torrentes tus ojos despedían rayos verdes y azules A torrentes tu corazón salía hasta tus labios Latía largamente por tu cuerpo, por tus piernas hermosas Y agotaba en el pozo de tu boca profunda Después de la taberna, a tientas por la escalera Maldiciendo la luz del nuevo día Un demonio a los veinte años entre el salón esa mañana negra Y se me heló la sangre al verte muda Redeada por las otras Mudos los instrumentos y las sillas Y la alfombra de felpa y los espejos copiaban en vano tu hermosura Un coro de rameras te velaba de rodillas Oh hermosa, llama de mi placer Y hasta diez velas honraban con su llanto el sacrificio Y allí, donde bailaste, desnuda para mí Todo era olor a muerte No he podido saciarme nunca de nadie Porque yo iba subiendo Devorado por el deseo oscuro de tu cuerpo Cuando te hallé acostada boca arriba Y me dejaste frío en lo caliente Y te perdí Y no pude nacer de ti otra vez Y ya no pude sino bajar terriblemente Solo a buscar mi cabeza por el mundo ¿Quién es Gonzalo Rojas? Gonzalo Rojas Pizarro 1916 a 2011 Fue un escritor, poeta y profesor chileno Perteneciente a la llamada generación del 38 Uno de los exponentes más destacados de la poesía hispanoamericana Del siglo XX Su obra se enmarca en la tradición continuadora De las vanguardias literarias latinoamericanas Gracias ¡Gracias!